hola amigos bienvenidos este tío vamos a ver cómo escribir de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha que como se escribe normalmente en lo que es la vista de vista html tenemos bien visible el botón que es este si estamos a la vista de relación ya cambia un poco la cosa ya que está aquí tras estos tres puntos que son más opciones este es el símbolo a su vez si tienen cualquier duda pueden dejar los comentarios un saludo chao chao